Muchas gracias compañeros en Estudio Principal, ven ustedes las imágenes de la manifestación que llega hasta los estrados de la Corte Suprema de Justicia. Los miembros del COPIN siguen en sus exigencias, recordemos que han llegado a la capital de la República desde hace varios días y con varias exigencias. Amigo, si nos comenta, hoy por qué llegan a la Corte Suprema de Justicia. Venimos a exigir justicia a la Corte Suprema, que no siga la impunidad, queremos que se declare la sentencia definitiva para los asesinos y los corruptos. Y también sobre el tema de tierras, ustedes han solicitado que también se dé a conocer las resoluciones. Claro que sí, en esta semana hemos estado en jornadas diferentes, ¿verdad? Exigiendo también al Instituto Nacional Agrario. Este es un... Estándares internacionales. Sí. ¿Hasta cuándo se van a mantener aquí? Hasta que les den respuesta. Sí. Bueno, esto es lo que sucede aquí frente a la Corte Suprema de Justicia. Ven ustedes con algunas pancartas que dice, Berta para todo, la verdad, toda la justicia. También han llegado a exigir diferentes situaciones, principalmente con el tema de la legalización de tierra. Recordemos que esta es la principal lucha que ellos han tenido desde que llegaron en esta nueva ocasión aquí a la capital de la República. Recordemos que hay varios procesos que están en la Corte Suprema de Justicia, principalmente con el tema de tierras que falta por... Este es un informe especial. Poder Judicial, por el momento, regreso con ustedes. Mis gracias al compañero Luis...